A muy temprana hora, cerca de las 5.30 de la mañana, un violento hecho se presentó en la colonia Mezquitán de Guadalajara. Cubierto por ramas y envuelto en cobijas, se localizó el cuerpo de una persona. Algunas personas que caminaban por el lugar fueron los que lo avistaron. El hallazgo se dio en la calle José María Vigil, al cruce con la calle Juan N. Cumplido, al costado del Panteón de Mezquitán. A este lugar se movilizaron policías municipales junto con policías del estado. Al acercarse, descubrieron que al parecer se trataba de un hombre, su muerte. La confirmaron paramédicos. Una persona fallecida en la vía pública. ¿Qué les comentan las autoridades solamente que ustedes? Pues que al paso lo encontraron y fueron los que pidieron el servicio. ¿Está envuelta esta persona? Sí, está envuelta unos a unos. La escena fue acordonada. Junto al cuerpo, se detectó un mensaje amenazante relacionado con temas de grupos delictivos. El hecho llamó la atención de los vecinos, quienes al despertar se encontraron con esta noticia. Agentes de la Fiscalía Estatal llegaron al lugar para tomar conocimiento y ampliar las investigaciones. Y por un pequeño orificio logran avistar lo que podría ser el hombro de esta persona. Al arribo de servicios médicos decretan que efectivamente es una persona. ¿Qué es lo que se alcanza a apreciar a simple vista, jefe? Parte de lo que es el hombro derecho y un pequeño pedazo de lo que es la mandíbula de la cabeza de esta persona. Personal Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo llevó a sus instalaciones para averiguar las causas exactas de la muerte y tener así mayores características de esta persona.